Cómo mola el edificio, ¿eh? Fijaros bien. De puta madre. ¡Ah! Un edificio... ¿Veis? Mola, mogollón. Luego resulta de que hay miles de españoles que están en el paro. Que no tenemos para pagar ni la luz, ni el agua, ni el teléfono. Y esto, os lo aseguro, que es todo gratuito. Viven de puta madre. Barrio de Mislata. La autora de este vídeo está amenazada por cuatro señores que viven en ese edificio. Y resulta que esta mañana, viniendo de la compra, fijaros dónde vivimos, dónde vivo. Una cruz cubierta que tiene más de 400 años de historia. Aquí la tenéis. Cruz cristiana. Muy antigua. Por cierto, es preciosa, ¿vale? Pero ¿sabéis lo que hemos encontrado delante de la cruz? ¿Os lo enseño? Venga. 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 Vamos a ver una cosa. A ver si entendéis esto. Fijaros los bancos de esta plaza. Banderas musulmanas. ¿Reconocéis? Yo ya las he mirado en Wikipedia. Aquí tenemos una bandera siria, otra árabe y la española inversa. Puta madre. Pero esperaros un momento que hay más. Luego, tenemos los pivotes que sirven para que los coches no aparquen en la acera. Esto. ¿Sabéis lo que es esto? Doy la vuelta. Fijaros bien. ¿Ah? Otra bandera musulmana. ¿Seguimos? Una bandera árabe. Bueno. Pues no os voy a enseñar nada más. Porque francamente me juego el cuello. Porque hay cuatro menas que viven en el sitio que os he enseñado. Que a mí me están amenazando de muerte. Pues nada chicos. Esto es lo que hay en Valencia. En España. Ala. Ahí queda la historia.